Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo amar. César, tengo que contarte una cosa. Me acosté con Coque Paya. ¿No te podías haber acostado con un compañero de trabajo como hace todo el mundo? No, tú tenías que hacerlo a lo grande, con mi ídolo de toda la vida. Tengo que hablar con Coque. Me dijo que volvía mañana a Miami. He's the most famous Spanish singer here in Miami. Julio Iglesias, the second one. Alejandro Sanz, Joder. ¿Algo más? Ahora es normal que estés enfadado, César, pero ¿sabes qué va a quedar después del dolor? Una historia acojonante para que le cuentes a tus nietos. ¿Coque? Tío, estoy en el baño. Tío, estoy en el baño. Tío, estoy en el baño. Tío, estoy en el baño.